Nosotros estamos haciendo lo que son colectas de sangre y posibles donantes de médula ósea. Como te decía recién, con 400 mililitros de sangre que se donan, de ahí se sacan lo que son las muestras del ADN para lo que es posibles donantes de médula ósea, que eso va a un registro nacional y luego un registro mundial. ¿Este tipo de colectas, de extracciones, cómo se realizan, cómo se organizan? Nosotros hacemos lo que es la recaudación de la gente, digamos, y viene la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba y hace lo que es la colecta en sí. Traen todo el equipamiento y los hematólogos. ¿Esto cada cuánto se hace? ¿En qué otros espacios? Nosotros como somos un grupo de voluntarios no tenemos un lugar fijo, entonces siempre nos prestan distintos lugares. Como lo estás diciendo en este momento, lo estamos haciendo acá en la universidad, sino la última hicimos también el choque y así en distintos lugares, lo sé de la gente. ¿Decías que se hace cada dos meses? Exactamente, cada dos meses, porque la gente puede donar cada dos meses, o sea que el donante recurrente que le decimos que es a los que van todas las colectas, pueden ir todas las colectas. Hay gente que tiene miedo, que consulta, que por ahí por desconocimiento no se acerca a colaborar. Recuerdanos, bueno, qué cuestiones hay que tener en cuenta y por qué es importante donar. Es importante donar porque tenemos una estadística que siempre alguno va a necesitar sangre una vez en la vida. Y aparte, como te decía, nosotros hacemos lo que es médula, porque bueno, se necesitan para mucho tipo de enfermedades, no solo para la leucemia, sino para otro tipo de cáncer, para malformaciones de la médula, que solamente con un trasplante se puede salvar la vida. Y gracias a Dios la gente ha respondido mucho y hemos tenido mucha gente que se ha notado últimamente. Lo que sí, la sangre bajó lo que es la donación voluntaria en lo que fue la pandemia. Bueno, y la sangre se sigue necesitando, no solo para lo que te decía yo recién, lo que es tratamientos oncológicos, sino para cirugías, accidentes y un montón de cosas que necesitamos la sangre. La gente tiene miedo porque tiene un poco de desconocimiento. Los requisitos son simples, simplemente estar sano. En caso de tener hepatitis, por ejemplo, que pregunto mucho la gente, si tuvieron hepatitis antes de los 12 años se puede donar. La edad es de 16 a 65 años, 40 para médula y como te decía, tener muchas ganas de ayudar al prójimo.